Hoy tratamos un proyecto de declaración de emergencia que ataca todos los frentes con los cuales está complicada la Argentina. El Frente Productivo con la situación de las pymes, el Frente Social con la emergencia sanitaria y alimentaria, el Frente Externo con la negación de la deuda, que es una de las principales restricciones que hoy tiene la economía argentina, la atención a los jubilados que menos cobran, es decir, es un plan integral, un paquete integral que busca darle facultades a poder ejecutivo para resolver los problemas que tiene la economía argentina. Es muy importante para nuestro sector porque es básicamente empezar a cumplir las cosas que el gobierno y que Alberto propuso y prometió en la campaña, es empezar a discutir las riquezas, a redistribuirlas, a que los que más tienen pongan para poder sacar de la situación de hambre, de pobreza y miseria, a la que nos han sumergido el gobierno de Macri, a millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, a millones de vecinos y a millones de jóvenes. Hoy no nos espera una jornada muy larga porque tenemos que debatir este proyecto, defenderlo, defenderlo con unidad evidente, defenderlo en la calle y dentro del Congreso porque el neoliberalismo, la oligarquía, siguen ahí adentro discutiendo que para ellos no hay una emergencia en el país, cosa que están siendo totalmente negadores de la realidad que han dejado, de la destrucción que han generado en nuestro país. Entonces vamos a defender la ley porque necesitamos que los sectores populares, y sobre todo que la Argentina se reactive y empiece a ser la Argentina que todos soñamos.